Si no te lo quieres, si no te lo quieres Pero es que si, que no que nunca se le quieres Si tu sabes lo que quieren y a tu cerebro dice Que si, que no, que si, que no Que si, que no, que si, que no, que si, que no Gracias por ver el video.